Nunca en mi vida había vivido una situación como la que yo viví ese día en mi centro de trabajo, ni cuando yo vivía en Cuba, ni aquí en Italia. Y verme en una situación así, vulnerable, que no sabía qué hacer, estaba completamente asustada y paralizada del miedo. Ahora les cuento. Hola mis buenos días chicas, ¿cómo están en el día de hoy? Por acá son casi las 7 de la mañana y yo les hablo y empiezo la presentación del videito del día de hoy desde mi centro de trabajo. Ya que hoy amaneció un día maravilloso porque está nevando y si como no es habitual ver la nieve por acá, quería mostrarles. Y como pueden apreciar chicas, empieza a nevar pero es una nieve muy ligera que apenas apenas se ve y se derrite fácilmente. Y se las muestro porque en esta zona donde yo vivo no es habitual que nieve como en otras partes de la Italia. Como por ejemplo en la zona donde vivía anteriormente que se empezó de la Italia en la parte de la Brusso, en esa zona en los días de invierno siempre nevaba hasta más de un metro de nieve. Y nada chicas, ya les estuve mostrando como amaneció el día de hoy nevando. Ahora me pongo a trabajar y nosotros nos vemos en unos minutos. Ya salí del trabajo, chicas. Voy para la casa y ya como que el tiempo se puso mejorcito. Y hasta salió un poquito el sol. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué cosa hago de almuerzo en el día de hoy. Pero mi marido hoy me parece que es el que va a cocinar. Me estuvo mandando en un mensaje. Una carne que estuve comprando ayer. Y entonces eso es lo que vamos a estar cocinando en el almuerzo en el día de hoy. Y ya, ya llegué a la casa, déjame abrir la puerta. ¿Qué mujer no es contenta después que sale de trabajo y el marido se ofrece para cocinar? Pues chicas, hoy mi marido se puso a la ópera en la cocina y hoy está cocinando. Y yo de contenta, es una maravilla. Hoy vamos a estar almorzando la taliata que se realiza con la parte del muslo de la carne de red. Es un plato muy sencillo de hacer. Ahora les explico cómo es la preparación. Después de haberla cocinado en una grilla o en una sartén como pudieron apreciar, se le echa lo que son tomáticos de cocina, luego rúcula, y luego se le echa pedacitos de parmigiano rellano, sal al gusto, y luego al final la glasa balsámica que sería en español como vinagre de manzana. Y ya está. Y por acá los dejo con mi marido que termina la preparación del plato. Y así pueden apreciar todo hasta el final. Buen apetito si van a comer algo en estos momentos. Y por acá estoy chicas que estoy por lavar los platos. Como siempre, el marido cocina y la mujer atrás es la que tiene que lavar los platos. Pero la carne quedó deliciosa con esta glasa balsámica muy buena, me encantó. ¡Gracias! 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 Hola chicas, por acá ya estoy, ya terminé de hacer el almuerzo, laver los platos. Y me senté aquí para conversar un poquito con ustedes, porque quiero contarles algo que me estuvo sucediendo en mi centro de trabajo el sábado pasado. Ese día pasé el susto peor que me podía pasar en mi vida. Nunca en mi vida había vivido una situación como la que yo viví ese día en mi centro de trabajo, ni cuando yo vivía en Cuba ni aquí en Italia. Y verme en una situación así vulnerable, que no sabía qué hacer, estaba completamente asustada y paralizada del miedo. Ahora les cuento. El sábado pasado fui a mi centro de trabajo normal, contenta como otros días normalmente. Y empecé mi jornada laborativa ya como a las 11 de la mañana. Veo que un señor entra curiosamente, gritando, desesperado. Quería pegarle al titular de mi centro de trabajo por problemas de ellos, que no entro en mérito, no me iba a contarles esa parte. Voy a contar solo la parte que yo viví y el susto que yo estuve viviendo. Y entra agresivamente diciendo palabras. Yo estaba al lado de mi jefe cuando él entró detrás del bancón de donde yo estoy trabajando y estoy atendiendo a los clientes. No sabía qué hacer. Pensaba de que él iba a empezar a romper lo que eran los vasos en cristales, copas y todos. Y que iba a hacer una desmadre y yo no sabía para dónde correr. Y yo estaba muy preocupada y asustada. Y como pudieron apreciar en el tour que yo estuve haciendo de mi centro de trabajo, se pueden percatar de que el local es bastante estrecho y que ahí en una situación de esas no hay para dónde correr si no es que tienes que dar la vuelta y salir por la parte donde se sale normalmente. El jefe al ver que yo estaba ya llorando y no sabía qué hacer, él como que brincó la parte de la barra y estaba saliendo por la puerta de la puerta. Entonces, señor, cuando él vio de que él brincó esa parte del muro de la barra, él se fue atrás de él y yo me quedé paralizada. La mujer de mi jefe, que ya ustedes pudieron conocerla en videitos anteriores, empezó contra ese hombre diciéndole que por favor que saliera para afuera porque habían clientes que estaban desayunando, habían personas ancianas que estaban asustadas, había también una persona en una silla de ruedas que pobrecito no sabía qué hacer. En esos momentos me decía, Julia, ábreme la puerta de atrás para yo salir porque en la puerta de atrás es adapta más para las personas en silla de ruedas. Y yo no sabía en esos momentos qué hacer porque en el momento que el señor de la silla de ruedas me decía de que él abriera la puerta de atrás, la señora, que sería la mujer de mi jefe, empieza a decirle al hombre que salga. El hombre no la escuchaba, seguía hurlando y quería siempre ir para arriba de su marido y ella como que croló al piso, estaba desmayada y yo me asusté, nunca en mi vida había visto una situación del género distinto. Lo que empecé es gritando su nombre, Yusi, Yusi, y llorando, y salí corriendo para prestarle auxilio. La señora es bastante bajito, como unos 60, no es que pesa tanto. Y yo no sé dónde yo cogí tantas fuerzas, pues era una pluma por fortuna y la cogí en mis brazos. Ella se desplomó y se desmayó en la parte de la acera, ya hasta donde había sacado al señor con el bate. Y yo la cogí entre mis brazos y la llevé hasta la parte de atrás del local, que tienen también sillas más largas. Ahí la pude acostar y pedí rápido lo que es un vaso de agua y estaba viendo para ver cómo estaba, si tenía el pulso que le batía, todas estas cositas. No, los primeros auxilios le estuve dando porque yo les había dicho de que yo hice también la operadora sociosanitaria, que estoy ya preparada y en momentos de auxilios sé qué cosa hacer. Y bueno, lo que pasó es que en ese momento ya el marido llamó a la policía. El hombre cuando sintió que estaban llamando a la policía, él destapó, se fue corriendo. Por fortuna que la policía llega rápido porque estamos cerca. Llegó la policía y empezó a hacer preguntas de qué cosa había pasado, todas estas cosas. Y después de unos minutos llegó la ambulancia para revisar a la mujer que se había desmayado. Antes de que llegara la ambulancia, estaba buscando alcohol para hacerlo leer, porque ustedes saben que si uno huele alcohol, rápido se despierta cuando uno está desmayado. Y uno en esos momentos hace con los recursos que hay cualquier cosa para reanimar a esa persona. Luego la estuvieron visitando ahí mismo dentro de la ambulancia. Se le subió la presión a la señora. Pobrecita, estaba muy mal, tremaba, lloraba. Y la mamá de ella que también se encontraba en esos momentos estaba mal. Le di agua, la senté a la señora porque estaba tremando. Y yo estaba llorando y tremaba por el miedo porque nunca en mi vida había visto una cosa violenta así. Nunca en mi vida me había pasado una cosa igual. de verme el peligro así, cara a cara, a menos de un metro de mí. Yo estaba, que por favor, en esos momentos uno trata de correr, hacer algo para salvarse de cualquier agresión o de cualquier golpe. Y mi reacción fue de quedarme ahí inmovil diciendo, ay Dios mío, ay Dios mío. Y tremaba, tremaba, tremaba porque no sabía qué hacer, porque no podía moverme, porque estaba estrecho el local y mi jefe estaba al lado de mí y tenía miedo de moverme porque no sabía qué cosa podía hacer en realidad ese hombre con ese bate. Fue un momento, ya que nunca había vivido una situación igual, ni en Cuba, ni estando aquí, verme cara a cara el peligro, una agresión así con una cosa contundente que te puede herir, que te puede hacer mal. No, esto fue desastroso, chicas. Ahora es que yo les estoy contando esto, pero ese día, el sábado pasado, estaba yo con los ojos rojos de tanto llorar. Estuve llorando más de dos horas y ver a la señora así indefensa, como tremaba y como ella le decía el hombre, basta, por favor, no le haga daño a mi marido. Y el hombre siempre que para arriba con esta cosa. La cuestión es que después, ya después, ellos resolverán sus problemas con la policía. Y nada, chicas, eso fue lo que estuvo pasando el sábado pasado y quise compartirlo con ustedes, que en realidad no quería compartirlo por miedo de que mi madre, si ve el video, se vaya a sentir mal porque se preocupe. Pero mamá, si ves este video, está tranquila, yo estoy bien. Eso fue un problema que pasó, ya todo se resolvió. La policía ya puso en su lugar a ese hombre. Y esto fue una de las cosas que estuvo pasando en un día a día de mi vida, la cual me sentí verdaderamente en peligro y con mucho miedo ese día. Y así fue llegando el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo les mando un corte saludo como siempre y nos estaríamos viendo próximamente en un próximo video. Chao, chao.